Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que vamos a hablar de algunos jugadores que pudieran llegar gratis a las Chivas para el próximo semestre. Vean el video y comenten de estos quién les gustaría que llegara gratis al equipo Tapatío, para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción y los invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Lo mejor es que OneFootball tiene toda la información internacional, nacional y por supuesto de las Chivas. Lo único que tienen que hacer es ir al link que está abajo en la descripción y comentario fijo o ir aquí al código QR. Nada más ponen su celular y descargan sin ningún problema OneFootball. Lo mejor de todo es que OneFootball es totalmente gratis, lo encuentran para iOS, también está para Android, así es que ya lo saben, descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues hay una serie de jugadores mexicanos que han terminado contrato y que podrían, si así lo decide el cuerpo técnico, llegar al equipo de Chivas. Algunos interesantes, otros no tanto, pero bueno, los iremos platicando aquí uno a uno. De entrada, el que me parece más interesante de los que están en esta lista es Jesús Gallardo, que de acuerdo a la página Transfer Market, culmina su vínculo con Rayados de Monterrey al finalizar este torneo. Habrá que esperar a ver si Rayados le renueva el contrato porque es una de sus mejores piezas, invirtió una buena lana en él y yo vería muy raro que lo dejaran escapar así como... Sí, ¿no? Ahora, suponiendo que no sea de esta renovación, pues claro que Jesús Gallardo es un jugador interesantísimo por varias cuestiones, ¿no? Primero, es seleccionado nacional, llegaría a una posición de la lateral izquierda donde si bien ahora está el Chicote Calderón, pues sería incrementar el nivel en la posición, ¿no? Si puedes llegar a tener a Chicote y a Gallardo o incluso por qué no pensar en que si llegara este jugador tú pudieras negociar a Cristian Calderón. No tendrías que invertir un solo peso en él y además Jesús Gallardo tiene esta ventaja de que puede jugar un poco más adelante dentro del terreno de juego. Así es que, de acuerdo a Transfer Market, culmina su contrato y habría que ver si no hay renovación con Monterrey y entonces Chivas estuviera interesado en este jugador. Otro elemento que está gratis por ahora ir rondando en el mercado es David Ochoa, arqueero del cual se rumoraba mucho el torneo pasado que podía llegar a Chivas porque estaba gratis y disponible después de haber terminado su contrato en MLS y el que terminó levantando la mano para llevárselo fue el Atlético de San Luis. Bueno, si ustedes no lo saben, David Ochoa salió de la institución Potosina debido a que tuvo un problema de indisciplina con sus compañeros, con el equipo y por esta situación decidieron rescindirle el contrato. Una de las promesas mexicanas en la portería, que no tuvo mucha actividad con San Luis el torneo pasado, que es joven y que está disponible. Ahí la única pregunta sería, pues si lo sacaron por temas de disciplina y Chivas ya hizo una limpia en ese sentido, no le encontraría mucho el caso de traerlo. Pero de que está ahí disponible gratis, lo está David Ochoa. Otro de los elementos que también fue anunciada ya su terminación de contrato es Marco Fabián, quien no seguirá más en Mazatlán. El equipo cañonero ha decidido no extenderle el vínculo laboral a este jugador y se encuentra también gratis en el mercado. Marco, que de hecho el año pasado, antes de renovar con Mazatlán, estuvo en pláticas con Fernando Hierro. Recordarán ustedes estos videos que se filtraron donde en España estuvieron charlando los dos para ver si llegaba al equipo de las Chivas y al final simple y sencillamente no se dio esta situación. Bueno, pues si ahora Hierro lo quiere y Chivas lo quiere, ahí está Fabián disponible. Está totalmente gratis, seguramente con un sueldo menor. Tal vez su nivel ya no es el más adecuado y habrá que ver, acorde al proyecto, si encaja o no Marco Fabián. Y el otro que también está ahí disponible en el mercado es el defensa central Osvaldo Alaniz, quien ya tuvo también un pasado con el equipo del Guadalajara, salió campeón en 2017. De hecho es el futbolista que pone este pase para Alan Pulido en la final para que caiga la primera anotación. Y Osvaldo terminó su vínculo con Mazatlán, tampoco hubo renovación para Alaniz y está ahí disponible en el mercado, aunque ha sido evidente también su baja de juego en los últimos años. Así es que son algunos de los elementos que aparecen en esta lista de jugadores que Chivas podría llevar gratis al equipo. Habrá que ver si a la directiva le interesa alguno de estos elementos. ¿Qué nos dice la agenda del Guadalajara? Bueno, pues el día de hoy, entrenamiento, pudiéramos decir que hoy comienza la preparación ya de los cuartos de final del fútbol mexicano para el equipo de las Chivas, una sesión todavía un poco a ciegas de lo que va a ocurrir porque no conoce el rival, Belko Paunovic. Si bien ya enfrentó a todos y puede tener un panorama de lo que se puede topar con cada uno de los equipos que le pudieran tocar al Guadalajara, pues no puede preparar a ciencia cierta todavía. Como tal, el enfrentamiento de media semana, si no hasta el lunes, porque el domingo por la noche ya conocerá su rival. Así es que Chivas entrenará hoy y mañana en las instalaciones de Verde Valle, esperando quién será el rival en turno para esta fase final dentro del fútbol mexicano. Y recordar que Chivas no tiene actividad este fin de semana al haber clasificado directo a la liguilla en esta semana donde se juega el repechaje. El rebaño no tendrá partido, ya jugó un amistoso con Tepatitlán. Además de esto, solo hay tres equipos que no le pueden tocar a Chivas, que es el caso de San Luis, de Santos y de Pachuca. El resto, cualquiera puede ser rival del equipo tapatío dentro de la liguilla. Así es que estaremos al pendiente y bueno, pues ya veremos cuál es el rival en turno correspondiente a la escuadra del rebaño sagrado, que sin duda alguna se va a poner interesante. Posibilidades más altas, León y Tigres, posibilidades medianas, Cruz Azul o Atlas, pocas probabilidades de que sea, Puebla. Así está, así es como está distribuido el tema para el equipo tapatío. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós. ¡Gracias!